La formulación de la visión. Tema número 3. Bienvenidos. La visión entendida por algunos como el lugar o el sitio que deseamos o soñamos alcanzar con nuestra institución es una apreciación idealizada de lo que llegar a ser en el futuro. Evidentemente, aunque es un sueño, no podemos dejar de tener los pies sobre la tierra, pues en muchos casos para los gerentes y ejecutivos se convierte en una meta para alcanzar y en tal sentido, valdría la pena preguntarse si la institución verdaderamente podrá alcanzar este sitial. Por eso debe ser creada con un grado de exigencia, pero sin perder de vista los recursos que poseemos y el tipo de institución que se tiene al frente. De acuerdo a lo antes dicho, CERNA corrobora, postulando que ésta podría corresponder también a los sueños, lo que queremos lograr gracias a nuestro esfuerzo, o tal vez porque queremos ser reconocidos por los demás en el largo plazo. Es decir, es el enfoque a futuro que la organización tiene como objetivo cumplir, visualizando lo que se pretende lograr. De igual manera, Suárez y Alta Honja la conceptúan como, la visión es el conjunto de ideas generales, que provee en el marco de referencia de lo que una unidad de negocio quiere ser en el futuro. Señala el rumbo y da dirección. Es una representación de cómo creemos que deba ser el futuro de la empresa ante los ojos de los diferentes grupos de interés. Y esto responde a la siguiente pregunta, ¿a dónde queremos llegar? Para su construcción, hay que responderse entre otros los siguientes interrogantes. ¿Cómo soñamos nuestra organización en un plazo acordado, normalmente entre 5, 10 o más años? ¿Hacia dónde quieren llegar con la empresa? ¿Qué papel debe estar cumpliendo en su medio? ¿En qué queremos convertirnos? ¿Qué características debe tener como institución el futuro? ¿De qué manera debe fortalecerse internamente la institución? Técnica de redacción visión. Al igual que en la misión, la visión también tiene una forma de redactarla correctamente, y eso lo veremos en este apartado, para tenerlo claro al momento de aplicarlo en nuestras instituciones educativas. Para poder desarrollar una buena visión, es muy importante tener en cuenta una serie de elementos, y además de esto, recuerde que es clave hacer un trabajo de construcción en equipo, para poder fortalecer su construcción. Se debe redactar en términos sencillos, sin ambigüedades ni lenguaje muy rebuscado. Tenga cuidado en no caer tampoco en términos o frases soeces que dañen la imagen de la institución. Aunque algunos autores no lo consideran así, se debe establecer un espacio temporal, pues es necesario tener un horizonte de tiempo para su cumplimiento. En tal sentido, plantéela en el largo plazo o en un espacio de tiempo prudencial, como 5 años o más. Que la gerencia se comprometa a que en dicho tiempo pueda alcanzar a cumplirla. De lo contrario, será una camisa de fuerza en contra de la dirección de la institución. La visión debe ser retadora para alcanzarla. De lo contrario, no será más que una actividad operativa del diario transcurrir organizacional. Además de esto, tenga en cuenta el grado de dificultad y los recursos existentes en su organización, porque de no ser así, esta será una daga de Damocles en contra de la dirección de la compañía. Tenga en cuenta también que por alineación estratégica, la visión tácitamente presenta los valores, los principios y compromisos de la institución. Debe ser realista, no desenfocarse de la realidad del medio y de nuestros estudiantes. En términos de su extensión, debe ser precisa, simple y al mismo tiempo no extenuante para quien la lee y la entienda. La visión debe ser alcanzable en términos reales, puesto que por ser un sueño, no debe quedar en simples ideales que no se puedan cumplir. Como la gran mayoría de variables institucionales, debe ser medible, lo que significa que se puede cuantificar el alcance y el grado de cumplimiento. La visión debe ser conocida y compartida por todos los miembros de la institución y también por aquellos que se relacionan con ella. Es decir, debe ser integradora con todos los miembros de la institución o grupos de interés.